Hermosa Extraño persona Tan indiferente Y de esto algo bueno Tiene que salir Yo cuando salí Ella sin compromiso Yo cuando me escapo Ella De mi permiso Yo con mi sarcasmo Ella su sin dirección Ella su perfeccionista Ella tan perfecta Yo con mi parece Ella su segunda Te amo Y de esto algo bueno Y de esto algo bueno Sé por qué tú me quieras Lo cualquiera quiere Y se apreciera Y le dio el avión Pero a lo contrario No ha salido Todo es un caburario Y eso es necesario Porque se ve varios Que por más que quieran Se quedan queriendo Y voy a intentar No pasa que queden Solo en el intento No pasa de eso O por todo nada O por todo nada Ya puedes considerar Que avisarán